Si quiere bailar, si quiere gozar, como baila Lola, te voy a enseñar Si quiere bailar, si quiere gozar, como baila Lola, te voy a enseñar Un pasito adelante, un pasito atrás, darte media vuelta y bájate más Un pasito adelante, un pasito atrás, darte media vuelta y bájate más Oye Lola, ¿qué es lo que te pasa? A la gozadera, a la bebedera, vámonos por Lola esta noche entera A la gozadera, a la bebedera, vámonos por Lola esta noche entera Lola baila bueno, baila pegadita, baila contigo por el otito Lola baila bueno, baila pegadita, si bailas contigo por el otito Yo te vuelo, brother Oye Lola Morales Morales Ay Lola, qué buena Lola Ay Lola, qué buena Lola Da la vuelta, la vuelta Pero mira Lola, qué buena Lola Pero mira Lola, qué buena Lola Da la vuelta, la vuelta Ay Lola, qué buena Lola Ay Lola, que buena Lola Da la vuelta, la vuelta 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 Toño ¿Otra vez? Machica, machica Machica, machica Machica, machica Otoño Ay Lola, que buena Lola Pero mira Lola, que buena Lola Da la vuelta, da la vuelta Da la vuelta, da la vuelta Da la vuelta, da la vuelta Ay 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 Ay